Hola, bienvenidos a una aventura más en Playa Punta del Chiquirín. Nos encontramos exactamente en La Puntona, un lugar que en los años se cultivaba sandía. Y pues podemos ver, tenemos una vista panorámica de todo lo que es el Golfo de Fonseca, las islas. Y pues nos vamos a dirigir a un lugar que le llamaban El Faro. A ver qué encontramos aquí, acompáñennos. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos conociendo lo que es La Puntona, donde en este lugar se cultivaba antes maíz, sandía, entre otros productos agrícolas. Prácticamente pues ha cambiado con el tiempo. Vemos, ¿verdad? Como esto se ha hecho prácticamente montaña. Pues ahorita ya vamos teniendo un panorama más bonito. Con este panorama seguimos el recorrido donde podemos observar lo que es el Golfo de Fonseca. También la playona de Punta del Chiquirín, observando hasta el sitio que nosotros le llamamos La Parranca. Estamos por llegar a El Faro, a la mera Punta Punta. Así que ha sido una pequeña caminata. Espero hayan visto y recordado los que vivieron aquí o viven aquí en buenos lugares. Donde quizás venían a caminar, a bañar con unos amigos, no sé. Y a los que no conocían este lugar, espero les esté gustando. Estamos por llegar a El Faro. Bueno, antes existía un faro. Y este, es bien bonito y cuando lleguemos ahí van a ver unos videos muy bonitos, buenas tomas. Así que acompáñenos, ya en unos minutos llegamos al faro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.